A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Vente conmigo A ella le gusta 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 Vente conmigo 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 Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así es Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así es Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así es Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así es Sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de parda Que empiezo a mirarla La tela me raca Y seguimos así Oye papi Vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wee be Así es que me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Que me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami Con tu party A ella le gusta Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Vente conmigo Cuando suena el día Oye, papá Vamos con mis amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente Está aquí Al tsunami We be Así o que me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party es un safari